Soy un buen momero, fan de la OneCoin, por eso soy feliz hoy, por ello yo soy lo que soy Llamo a momos a hornear, hornear de pan a frescos, si te pesa ve a donde no hace un eco Tengo amor a mis padres y no te incumbe, tienes hábitos malísimos y quejarte es costumbre Felicitaciones por esas acciones, tus decisiones, que alguien se acostumbre Malas creencias, muchas carencias, felicidad con tu ausencia Soy mi presencia, mis gustos dan frutos y mi apariencia Pero no tienes ciencia, tengo influencia y experiencia, borra esa falsa elocuencia Todo tu odio es la referencia, que de gentes felices te diferencia Por eso aunque critique como por la vida ande, seguiré bromeando aunque ya esté grande Y que mi humor sea siempre el que resalte, yo no voy a cambiar por nadie